El pronunciamiento del CIN de alguna manera está orientado a lo que también hemos ido trabajando en el ámbito de la universidad, ¿no es cierto? La situación no es diferente en las universidades en el país. Ustedes han podido apreciar a lo largo del año pasado y sobre todo a final del año, muchos medios periodísticos hablaban de presencialidad. Concretamente ninguno la ha tenido y posteriormente a partir de las resoluciones o las disposiciones y decretos presidenciales obviamente se delegó en los organismos de salud de cada provincia la aprobación de los protocolos para cada universidad. Entonces esto hizo que eventualmente en algunas podría haber alguna autorización previa de los organismos de salud y de hecho Córdoba inició actividades esta semana también y con el mismo objetivo. Es decir, el CIN planteó priorizar el cierre de las actividades pendientes del año 2020, tanto de ingresantes, de los chicos que están cursando materias del 2020, tratar de cerrar esa deuda que uno tiene en estos primeros meses de manera de poder iniciar a partir de marzo a abril las actividades que corresponden al año 2021, siempre priorizando la virtualidad y aquellas actividades que eventualmente y esencialmente requieren de presencialidad para la actividad práctica o complementaria, lo pueden hacer dentro del marco de los protocolos que estén establecidos. Esta es la idea de trabajar y es la idea de la perspectiva para lo que significa el cursado, el tema de exámenes durante todo el transcurso de 2021. Hay que insistir, esto no cambia la actividad teórica, va a seguir siendo virtual, la posibilidad de que toda evaluación que se pueda realizar siga siendo virtual y vuelvo a insistir en estas cuestiones debidamente fundadas que entonces requieran presencialidad, pero esta va a ser la modalidad de trabajo que vamos a tener no solo en la Universidad de Río Cuarto, sino en todo el sistema universitario. Y a eso también apuntaba un poco el pronunciamiento del SIN, esta semana también apunta a eso. Más allá también de estar de alguna manera pidiendo o solicitando al Ministerio de Salud que se contemple como prioritarios los trabajadores universitarios a los fines de dar plenitud en la posibilidad o en la potencialidad de realizar las actividades de manera de garantizar el estado sanitario de los trabajadores universitarios.